Sí, así que me consiguió una sudadera con capucha para Año Nuevo. Estábamos sentados, hablando, abrazándonos y luego nos besamos. ¿Y sabes lo que me dijo? Que se va en cinco días. Imagínate mi reacción. Me quedé estupefacta. Yo pasé mi Año Nuevo en casa con mis padres. Este Año Nuevo apestaba. Pero Timmy me envió un mensaje de texto y me dijo que me daría mi regalo en la escuela. Escucha, Nopa, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Todos están bien? Ah, y Michael, ¿ya está ahí? Todo el mundo tiene sueño, especialmente las ranas. Son patéticas. Demonios, me golpeé el ojo. Nopa, espera. Hola, ¿qué? ¿Alguien te golpeó en el ojo? No, Nopa, me golpeé el ojo con el rimel y creo que me hice algo de daño. Bien, iré a la escuela y hablaremos de todo cuando llegue. ¿Qué? Sí, te escucho, Nopa. Nopa, esta llamada nunca terminará y llegaré tarde a la escuela. Mira, ¿demonios? ¿Dónde está mi suéter? ¿Qué suéter? ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas mi historia de amor con Timmy? Eres mi mejor amiga, tienes que estar interesada. No estoy hablando contigo, Nopa. ¿Dónde está? Tal vez mamá lo llevó a su armario después de limpiarlo. Iré a buscarlo. Sí, eso es genial. Soy novia de un basquetbolista, tú también. Y yo soy tu mejor amiga. Suéltame. Esto es genial. ¡Qué feliz estoy! Te quiero, Diana. Tengo tanta suerte de tenerte. Sí, Nopa. Estoy feliz por ti y por Timmy. Eso es tan genial que ahora somos novias de dos hermanos, Michael y Timmy. Maldición, ¿dónde está mi suéter? ¿Dónde está? Porque cuando lo necesito no puedo encontrarlo. Demonios. Diana, hola. Hola. Diana, ¿me estás escuchando? Nopa, te veré en la escuela, ¿de acuerdo? ¿En la escuela? Hola, Diana. Está bien. Nos vemos en la escuela. Tim, dile a tu pelo verde que si vuelve a empujarme así, le dejaré la peluca color morado. Ya deja de hablar mal de Molly. Fue Blondie quien te empujó. Sí, Dima, te gané. Shusha, ¿qué tengo que hacer? Estaba entrenando. No es nada, Patrick. Será la próxima. Maldición, estoy harta de Nopa. Es tan molesta. ¿Qué? ¿Tendré una hermana o un hermano? ¿Y mis padres están escondiendo eso? Diana, ¿no me has despertado para la escuela otra vez? Ahora tengo que ir con el pelo desordenado. Bien, Dana. Ve a tu cuarto e iré a peinarte. ¿Está bien? Tienes un minuto. Estoy esperando. Hola, Bernardo. Hola. Hola, Sonia. ¿Me harías un colacao? Claro. ¿Con azúcar o algo? Con malvavisco. Es gratis, ¿verdad? Porque soy tu novia. Claro que gratis, pero no puedo hacerlo siempre. Ice vendrá a contar el dinero, pero está bien. Gracias, Bernardito. ¿Cómo me llamaste? Bernardito, será rápido. Bien, te espero. Dos batidos para las princesas. Vaya, Bernardo, que bien atiendes la barra. Es temporal mientras Ice está fuera de la ciudad. ¿Cómo se hacen batidos? ¿Qué es tan gracioso? Es su primer día. Ay, pero qué delicada. Eres la protectora de Bernardo. Soy su novia. ¿Qué? Bernardo, ¿es en serio? Sí, así que tengan cuidado al hablar con ella. ¿Entendido? Ay, pero qué niño tan caballeroso. Será mejor que me vaya a mi mesa. ¿Están aquí Lialia y Yana? Buenos días, Maestro Mike. Chicas, vayan a mi clase. Tengo una charla seria. Diablos. Te digo, esa chica le dijo algo. Está bien, lo averiguaremos. Oigan, ¿todavía quieren sus batidos? Sí, volveremos pronto. Están locas. ¿Sonia, quieres torta de chocolate? Sí, Bernardito. Bernardo, ¿te olvidaste de mí? Hice mi orden hace 15 minutos. Dima, les mostré a todos tu regalo. Bien, Molly. Este diamante es precioso. Pero no es un diamante, es fantasía. Dime, ¿le diremos a todos qué es un diamante? Molly, ya deja de bailar alrededor de Dima. Tenemos que irnos. Kevin, no te metas en nuestra relación. Dima, ¿cuándo me darás el próximo regalo? Quieren las próximas vacaciones. Bueno, las próximas vacaciones son mañana. ¿Qué vacaciones? Tres semanas de aniversario. Molly, ¿quieres que te dé un regalo para el aniversario del mes? Bueno, sí me gustaría. Molly, entiendo todo eso del amor, pero íbamos a un café. ¿Podemos ir a comer? Sí, vamos, hay que ir a comer. Tss. Dima, ¿me darás un collar y un brazalete con diamantes? Hola a todos. Oh, la pareja que no deja de besarse. Diablos. ¿Qué pasa? ¿No me lo quieras comprar? Está bien, te compraré uno, pero vamos a comer. Vamos, ya era hora. Cuando Dima salía con Diana, sí que era más feliz. No te preocupes, Julie, lo vamos a averiguar. ¿Qué, maestro Mike? ¿Pasó algo? Sí, chicas, pasó algo. Filtraron mi foto. ¿Creen que eso está bien? Maestro Mike nos llamó para esto. No la filtramos. Simplemente le dimos donde dice compartir. ¿Lo ve, maestro Mike? ¡Incluso lo admiten! Julie, guarda la calma. ¿Qué había en esas fotos? Ah, maestro Mike, no puedo decirle eso. Hoy, maestro Mike, si supiera el contenido de esas fotos... Estaría molesto con Julie, no con nosotras. Julie, ya dime. No, maestro Mike, no le diré. De todas formas, todo el mundo verá mi foto. Me voy, maestro Mike. Gracias por nada. Chicas, díganme qué había en la foto. Maestro Mike, es mejor que no lo sepa. Que sea un misterio entre Julie y nosotras. Chicas, yo... Quiero hablar con Julie. Está bien, maestro Mike. Ya no somos culpables de nada. Así que nos besamos. Tim y yo somos una pareja perfecta. Los dos somos rubios. Los dos bonitos. Bueno, chicas, soy tan afortunada y feliz. ¡No, ma! ¿Puedes callarte un rato? Estamos tartas. Hola, chicas. Felicítenme. Tendré una nueva hermanita o hermanito o ambos. Hola. Hola. Chicas, Diana arruinó mi historia de amor. Demonios. Espera, ¿qué? Tu mamá está... ¿Hablas en serio? ¿Tu mamá? Sí, chicas, así es. Encontré esto en el armario de mi mamá. ¿Y saben qué? Me lo estaba ocultando. Ella estaba escondiendo eso. ¿Puedo? Dios mío. ¡Qué grande está! ¿Qué es eso? Miren. ¡Uy, está lindo! ¿Qué, chicas? ¿Lindo? ¿No entienden lo que significa? Tendré una hermana o un hermano. O tal vez las dos cosas. ¿Saben qué? No, no puedo soportarlo. Iré a casa, empacaré mis cosas y me iré. ¿Saben qué? Creo que sé dónde está el niño y dónde está la chica. Esa tiene lábios más grandes. Es una chica. Y ese gordito es un niño. Estoy segura. No, pa. Queremos ver. Queremos ver. Queremos ver. Chicas, no entiendo. ¿Por qué mamá? ¿Por qué me ocultaba eso? Soy madura. Debería haberme lo dicho para poder prepararme. Soy muy capaz de lidiar con dos recién nacidos en nuestra casa. No entiendo por qué razón no me lo ha dicho desde el principio. Mari, mira. Esta es una chica y este es un niño. No, es seguro que son dos chicos. No, Mari. No entiendes. Es una chica y un niño. No, Nastia. Mira, son dos chicos. No. Chicas, cálmense. Escucha, Diana. Tal vez tu madre quería sorprenderte. ¿De verdad no, pa? Bueno, ella lo logró. Casi me desmayo esta mañana cuando vi estas fotos. Me gustaría tener una hermana o un hermano. Diana, ¿por qué no los quieres? Eso es genial. Cuando están pequeños, sí debes cargarlos. Ciertamente no es malo. ¿Por qué estás tan alterada? No, pa. Sabes que ya tengo una hermana menor. Escuchen, tener hermanos menores es genial y eso. Pero mi hermana menor siempre toma mi maquillaje, mis labiales, mis cosas. Siempre encuentro mi cepillo de dientes en su casa de muñecas. ¿Se imaginan tener dos más de esos? Bueno, bien, chicas. Vayamos a clase. Por cierto, tu hermano y tu hermana son lindos. Nastia, todavía no sabemos qué será. Tal vez sean dos hermanas o dos hermanos. Diana, cálmate. No estés tan triste. Mejor piensa en un nombre. Nastia, eso es una tarea para mis padres. Diana, cálmate. Hoy tenemos un tema muy interesante. Muy bien, chicos. ¿Saben lo que es eso? Sí. Oh, por Dios. Maestro Mike, ¿usted lo sabe? Diana, yo soy maestro. Lo sé todo. ¿Alguna vez todos ustedes se vieron así de pequeños y sin problemas? ¿Lo oíste? Al principio no causan problemas. Luego crecen y todo comienza. Maestro Mike, yo siempre fui muy grande. Mamá me decía que siempre sería un gran futbolista. Kevin, siéntate. Todos saben que juegas fútbol. Diana, ven, acércate y enseña cómo se alimenta a un bebé. ¿Qué? ¿En serio? ¿Está bromeando? ¿Es una broma? Vamos, necesitas hacerlo. Ve y párate. Bien, Diana. Adelante. Bueno, el bebé consigue su comida a través de este pequeño tubito. Pequeño tubito. ¿Puedo responder, maestro Mike? Por favor, sé la respuesta. Siéntate, Diana. Obtendrás una nota baja. Lialia, ven aquí y enséñanos. Esto se llama cordón umbilical y nutre al bebé durante los meses de gestación. Estás bromeando, ¿verdad? ¿No sabías la respuesta? Nastia, sí lo sabía, pero todo este tema del bebé me está volviendo loca. Maestro, ¿cómo pasa una hamburguesa por el cordón umbilical? Qué tontos son, de verdad. Lialia, díselo. Por el cordón umbilical solo pasan los nutrientes saludables, así que las hamburguesas y comida chatarra no llegan al bebé. Yuli, ¿sabes que ser un soplón es algo malo y peor en la escuela? Escucha, Yana, se lo diré a mis padres. No tenías derecho a filtrar mis fotos privadas. Demasiado tarde, ya están filtradas. Monstruos. Yuli, un monstruo pareces tú en esa foto. Vaya, ¿hay algo que no sabemos? Eso no es asunto de ustedes, ocúpense de sus animadoras. Como digas, cabrita. Haré una lista de todos los que me deben dinero en el café, y si no lo traen mañana, Aiz me lo quitará del salario. Bernardo, ¿no te debemos dinero? Pregúntale a los demás. Bernardo, Patrick va a pagar por mis chocolates y mis colacao. Déjalo escrito. Bernardo, nuestros novios pagan por nosotras. No les estoy preguntando. Yuli. ¿Qué, Bernardo? Yuli, deja de hacerte la olvidadiza. Bebiste mucho chocolate caliente. ¿Quién va a pagar por eso, pajarito? No lo he visto en la escuela. Aléjate de mí, Bernardo. No estoy pensando en chocolates calientes ahora. Mari, ¿qué opinas? ¿Tiana tendrá un hermano o una hermana? No lo sé, pero creo que será un hermano y una hermana. ¿Sabes qué? Creo que sus nombres comenzarán con D. Bueno, creo que la madre de Diana debería nombrar a la chica Demi al niño Denny. ¿Qué, qué, qué? Carrina, vamos con los futbolistas al café. No lo sé, Kevin empieza a actuar un poco frío conmigo. Carrina, ¿por qué necesitas calentarlo? Diciéndole lo fuerte y guapo que es. Bien. Vete, Carrina. Vamos, vamos, Carrina. Bien, de acuerdo. Vamos. Tengo temas que da. Tres, curas de boli. Qué emoción. Te lo estoy diciendo más. En serio, no puedo creerlo. Pero no tardes. Vamos, tenemos que ir rápido. Vamos. De acuerdo, aceptaré sus órdenes. Bernardo, batidos para las chicas. Kevin, te ves muy bien hoy. Tu sudadera con capucha te hace lucir como una fresa gigante. Lo tenía puesto ayer, tú me viste. Lo sé, pero hoy te ves más lindo. Muy bien, acarríselo más. Molly, ¿estás hablando de mí con tu amiga? Claro que no, Dima. Irremos a tu casa luego del café. Está bien. ¿Qué hay de nosotros? Está bien. Hola, Michael. Hola. Hey, Diana, ¿qué pasa? Diana no está de humor. Nena, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojada? Michael, es personal. Diana, no tienes que hacer tanto drama. ¿De verdad? Sí, era un secreto personal hasta ahora. Resulta que Diana tendrá un nuevo hermano o hermana. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Diana, ¿es verdad? Ups. Diana, creo que Nopa y Mari lo han hablado durante su clase. Chicas, les pedí que no hablaran de eso. Diana, perdón. Estábamos pensando qué nombres serían lindos para unos hermanitos. Nena, ¿de qué estás hablando? Michael, no preguntes. Todavía me sorprende que mis padres no me lo dijeron. Bebé, espera, puedes decírmelo. Oigan, chicas, ¿qué pasa con Diana? Se acaba de enterar que tendrá un hermano o una hermana. O unos bellizos. Bellizos. Está inquieta porque ya ella tiene una hermana menor. ¿Qué tiene de malo? Tengo cinco hermanas y no me molestaría tener otra. Todos son diferentes. Me siento mal por Diana. ¿Está tan molesta? Bien, vamos a animarla. Creo que nos necesita. ¡Vamos! Sí, chicas, vamos. Y ustedes, sapos, la próxima que hablen de Diana, las golpearé. Uy, uy, uy. Amor, no entiendo por qué estás molesta. Mira esto, Michael. Vaya, Diana, podremos salir de esto juntos. ¿En serio, Michael? ¿Quieres cambiar las citas románticas por andar de niñera? ¿Rodando cochecitos? No te preocupes, te ayudaré a cuidar de ellos. Michael, no lo entiendes. Ya tengo una hermana y adoro que quieras ayudarme. Pero lo más doloroso es que mis padres no me lo dijeron. He crecido y no entiendo por qué no me contaron. Entonces, pregúntale a tu mamá. Michael, ¿cómo voy a preguntarle? ¿A qué te refieres con cómo? Llámala y di, hola, mamá. ¿Qué esperas, un niño o una niña? ¿Y si no quisiera saberlo? ¿A quién le importa? Es tarde. ¿Encontraste estas fotos? Está bien, Michael. La llamaré y le preguntaré. ¿Puedes traerme agua fría? No te preocupes, bebé. ¡Diana! Chica, silencio. Diana va a llamar a su mamá para saber qué tendrá, hermanito o hermanita. Estoy segura que tendrá una hermana. Yo creo lo mismo. Tendré un hermano, ya verán. Hola, mamá. Tengo que decirte algo, pero no sé cómo empezar. Díselo. Diablos, mamá. Encontré unas fotos en tu armario. Mamá, ¿qué quieres decir con qué fotos? Unas fotos de unos bebés en blanco y negro. Diana, no es foto, es ultrasonido. Dime, mamá, ¿voy a tener un hermano o una hermana? ¿Y? ¿Qué? ¿Así que no tendremos ningún bebé? ¿Somos Dana y yo? Entiendo. ¿Lo guardas como recuerdo? Bien. No, no, no es nada. Está bien, adiós. ¿Chicos vieron? No tendré ningún hermano ni hermana. Somos yo y Dana. Mamá lo guardó para tenerlo de recuerdo. Diana. Así que no vamos a cuidar bebés. No, Michael, no lo haremos. Y yo, por Dios, chicas, estoy de buen humor ahora. Solo somos Dana y yo. Felicidades, Diana. Felicidades por segunda vez. Bueno, chicos, ya que salimos de clase, podemos ir a mi casa y celebramos mi buen humor. Sí. Bien, vamos. Chicos, hoy fue una pesadilla viviente. Al principio me molesté y ahora estoy feliz. Mira, somos Dana y yo. Yo y Dana. Pero qué susto me dio. Den like, suscríbanse al canal, activen la campanita y esperen nuevos episodios. Nos vemos luego y adiós. Vamos a celebrar en mi casa que solo somos dos hermanas. Besos a todos. Adiós. 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 Vamos, vamos, chicas. Vamos. ¿A dónde van, chicas? Diana, ¿en serio no sabías cómo se llama eso? Sí, sé, Nastia. Es solo que lo del bebé... Ven, Lala. Lía, 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 Lía. Uno, dos, tres. Ven, Lía, Lía, explícanos qué es. Maestro Mike, ¿de verdad va a preguntarle a Lía Lía? ¡Con Mashman! ¿Qué fue eso? ¡Malva discos! Exacto.